aquí viene espaldas montes antes de espaldas entregando para que venga suave que también quiere este año aquí está coimbra girando lanzando enganchó y anotela papá es de 10 puntos y tiene que buscarlo buscar o puedo tratar de retroceder esta diferencia viene suárez se prepara a ser rollete cuadrabilla lanza y ya no tenga chileno correcto ahí va el chileno chichi chilelele ahí está viene 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 lanzando ahora viene montes ganando el rebote entrega por arriba para que venga por acá lanzando y anotando suárez de 3 de 3 de 3 de 3 de 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10